Gracias a tantos artistas, tanto talento. Pues nos vamos a despedir con esta canción. Vamos a recibir también al grupo que viene después. Por supuesto. Gracias al coro Voces en Armonía por estar aquí también con nosotros. Acompañar un aplauso también, por favor. Acompañar un aplauso, por su director Ángel. Y gracias a ustedes también. Venga. Se vale cantar. Se lo saben. Cuando llueve, llueve sin parar sobre tu valor y tus hombros. Y te enfangas las botas y piensas, que vas en el último tren. Cuando ves que el invierno llegó, que el amor no regresa hace tiempo. Cuando caes por séptima vez, cuando el viento golpea de frente. Y al final te abandona las fuerzas y gritas y aprietas los dientes. Y al final te abandona las fuerzas y gritas y aprietas los dientes. Si te ofrece un cigarrón y da tu dolor. A tu dolor. Al nombre de alado. Al nombre de alado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!